Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, calardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy estoy requete bien acompañada acá en el estudio porque tengo a mi queridísimo, el doctor Gilberto Zelaya, de nuestra Junta Electoral del Condado de Montgomery. Bienvenido, Dr. Z. ¿Cómo estamos? Gracias. Sumamente ocupadísimo, pero bendecido también. Gracias a Dios, me alegra muchísimo. Tenemos al doctor Zelaya. Nosotros cariñosamente le decimos en el Condado Dr. Z, el doctor Z. ¿Por qué? Porque él lleva muchísimos años en nuestra Junta Electoral. Ustedes lo conocen. Nos ha visitado múltiples veces acá al programa. Y bueno, ayer terminamos, concluimos de celebrar, como aquel que dice, el verano. Sí. Y ya nos perfilamos al otoño. Eso sí. Y el otoño significa, sobre todo en este año, elecciones presidenciales en este país. Sí, exactamente. ¿Cuántas semanas quedan, Dr. Z? Pocas, más o menos. Unas ocho. Como 63 días, más o menos, para que ya rumbo al 8 de noviembre, que es el día de la elección general presidencial. Y bueno, como cada año, hacen falta los que se llaman los jueces bilingües electorales. También hace falta que usted se inscriba a votar, si aún no lo ha hecho. Y también hace falta jovencitos para que participen en el programa de lo que se llaman los votantes del futuro. Vamos a estar abordando todos estos temas acá con el doctor Zelaya. Así que no se vayan. Enseguida regreso. Y regreso lleno de energía. Acabo de regresar de Miami. Ya vengo. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, bueno. Muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Cuando mencioné antes de la pauta, me fui este fin de semana feriado. El último que nos queda ya del verano. Le estamos diciendo goodbye al verano. Caramba. No lo puedo creer. Me fui a mi otro pueblo. Me fui a Miami, donde han tenido grandes problemas con el asunto este del Zika. Y tuve varias amistades que me estaban enviando mensajitos de texto y mensajitos internos por el Facebook. Lorna, cuidado con los mosquitos del Zika. Yo lo que contesté fue, estoy en el agua. Estoy en la playa. Estoy en el mar. Que se atreven a picarme. Pero siempre recalcamos, obviamente, aún, aunque ya va culminando la temporada del verano, pues, todas las recomendaciones que hace nuestro Departamento de Salud del Condado de Montgomery, repelente, cubrirse las extremidades. Y muy importante, asegurarnos que no haya agua estancada, acumulada, alrededor de nuestras propiedades, en el patio, en el trasfondo de la casa. Así que continuamos con la campaña del Zika y le recordamos a nuestros residentes la importancia aún de continuar esta protección. Bueno, doctor Zelaya, a lo que vinimos, a lo que viniste. Sí, sí, no, no, no. Todo es muy importante. A lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo. Eso, a lo mío, a lo mío. Como dije anteriormente, tenemos acá la buena compañía del doctor Gilberto Zelaya, de nuestra Junta Electoral del Condado. Bueno, las elecciones presidenciales en este país son el día 8 de noviembre, día martes. Y, por supuesto, pues, la Junta Electoral se está preparando. Eso sí. ¿Qué necesitas? Porque cuando vienes acá es porque necesitas, necesitas. Yo necesito que la comunidad se movilice. Primeramente, es muy, es primordial que las personas que tienen un interés de participar en esta gran fiesta del 8 de noviembre. Fiesta. Me encanta como le dice fiesta. Sí, que se presenten y que se inscriben para votar. Eso es primordial. Si se han mudado desde la última elección, que fue el 2014, la elección gubernamental, es importante que la persona actualice su información domiciliar. Si no es necesario la filiación política, pues, en realidad, para las elecciones generales no importa. ¿Verdad? Pero es muy importante que nosotros, como administradores de la elección, que sepamos exactamente a dónde están viviendo. Porque a veces, aunque hay una urna, existe una escuela en frente de su nueva dirección domiciliaria, su nueva casa, apartamento, condominio. No puede asumir que le corresponde votar en ese local. Tenemos más de 235 locales. Hay un local específico donde la persona debe presentarse para votar. Esos son los recintos. Los recintos electorales. Exactamente. Entonces, es importante que nos llaman a la oficina. La oficina es el 240-777-8532. Tenemos personal bilingüe que pueden asistir y, perdón, darle el servicio adecuado. También tenemos toda la información en la página web, que es el 777-VOTE.ORG. Pero, nuevamente, si no tienen acceso al internet, denos una llamadita a la oficina. Le enviamos por correo electrónico. Usted puede bajar de la solicitud de la web o también aplicar a través del internet para inscribirse para votar. Y no esperen hasta el último momento, ¿verdad? Algo que han estado haciendo este fin de semana, aprovecharon, y lo van a estar haciendo, creo, los próximos fines de semana también, es que han estado en las bibliotecas. Sí, en las bibliotecas públicas. Ha habido personal de la Junta Electoral en algunas de las bibliotecas públicas de acá del condado. Precisamente eso, asistiendo a las personas a inscribirse a votar. El viernes pasado estuvimos conversando sobre ese tema acá, en el segmento matutino que tenemos en Radio América, por la mañana, los martes y los viernes, con Alejandro. Y estuvimos conversando sobre eso que ustedes estuvieron inscribiendo a personas a votar. Algo que me mencionaban, que me mencionó Samuel precisamente el día viernes fue, bueno, cuando las personas hacen ciudadanas, automáticamente, pues, cuando yo me hice ciudadano hace tantos años, igual que yo, había siempre una mesita ahí donde uno podía irse a inscribirse a votar. ¿Eso todavía sigue funcionando? Sí, justamente. Eso está. Sí, está. Nosotros tenemos una relación con el departamento de, ¿cómo se llama? Homeland Security y Migración en Baltimore. Y cada quincena vamos ahí a participar en la ceremonia. Pero no estamos ahí todas las ceremonias. Son cienes y cienes de sermones que tienen mensual. Pero es importante, si en caso no se inscribieron cuando fueron a la ceremonia, que nos llaman a la oficina y con gusto le enviamos la solicitud. Ok, perfecto. Entonces, hay muchas maneras. Y también estamos en las bibliotecas públicas. Y si hay una iglesia, una ONG, un grupo de literatura, no importa. Si hay un grupo de personas, nosotros tenemos un equipo de lo que se llama outreach o enlace a la comunidad. Y ellos llevan todos los documentos, llevan panfletos, llevan información. Y también llevamos para demostrar el equipaje que se va a usar el día para votar. La máquina. La máquina. El robot. El robot, sí, el robot. Y es una papeleta óptica, es papel y un bolígrafo. Entonces, nosotros tenemos un equipo completamente bilingüe en varios idiomas. Ellos van a la comunidad. Entonces, si hay alguien, un pastor, un líder comunitario, denme una llamada personal a la oficina, al 240-777-8532, 240-777-8532. Y nosotros, con gusto, sea el lunes a viernes por la mañana, por la tarde, por la noche. Nosotros llegamos con el equipo, con los documentos, para hacer una presentación, inscribir votantes y demostrar el equipaje también. Entonces, no esperan hasta el 2 de noviembre. El equipaje, no, la máquina de votación. La máquina, la máquina. No me digas el equipaje, porque me da unas ganas de irme de viaje. Me quiero ir de viaje de nuevo y acabo de regresar. No me digas eso, Doctor Z. Entonces, pero por favor, si quieren que hagan una demostración, no se esperan hasta noviembre. Claro, claro. Llámame ahorita y tenemos un calendario. Y justamente este año tenemos, hemos hecho como 1,200 demostraciones de todo. Sí, sí, yo sé que ustedes han estado muy activos. Porque cuando él hace esta, cuando el doctor Salaga está haciendo esta insistencia, ¿no? Nos insiste en hacer la demostración de cómo funciona la máquina de votación, es precisamente porque el estado de Maryland en las elecciones primarias de este año estrenó este equipo de votación. Sí, sí, es el nuevo. Se reintegró la papeleta de papel. De papel. Se volvió a reintegrar. Entonces, si usted no votó durante las elecciones primarias, nunca se dio esa oportunidad de ejercer su derecho al voto, pues si decide ir a votar el día de la elección general, o sea, de la elección presidencial, pues entonces se va a encontrar con que hay un equipo, una maquinaria completamente nueva, la cual usted no ha utilizado. Y por eso se hace la exhortación a aquellas entidades, grupos, donde haya más de 10 personas, por lo menos. De 5 a 5 mil, no importa. De 5 a 5 mil. Deme una llamada, por favor. Que haya un grupito de personas, precisamente para inscribir a votar a aquellos que quizás son elegibles, pero no están inscritos, y a la misma vez para hacer la demostración de este equipo tecnológico que utiliza el papel. Sí, en un bolígrafo. Sí, estamos avanzando. Avanzando, pero monumentalmente en nuestro estado de Maryland. Pero es muy importante porque aunque en cada urna del condado de Montgomery estamos obligados por el Departamento de Justicia de tener jueces bilingües. Y también ese es el otro punto que estamos acá hoy. Yo necesito personas bilingües que participan en el proceso electoral. Estamos buscando jueces o trabajadores, ¿verdad? Es un proceso, deben ser inscritos en el estado de Maryland, vivir en el estado de Maryland. Vamos a empezar, vamos a empezar, Dr. Z, con lo que son los jueces electorales. Nosotros hablamos siempre del tema. Obviamente estamos muy familiarizados, qué cosa es un juez electoral. Pero quizás hay alguien que está escuchando que no sabe cuáles son las funciones. ¿Cuál es el papel de una persona que sirve como juez electoral el día de las elecciones? ¿Qué es lo que hacen? Sí, entonces la persona ayuda al votante a entrar al proceso. Se revise el archivo, su nombre, su dirección domiciliar. Confirman ciertos puntos de datos en su archivo electrónico que tiene en el sistema, en el padrón. Ya la persona se presenta y se le va a proporcionar su papeleta que le pertenece. O sea, que son las personas que cuando llegamos allí a votar, que están allí ayudando y guiando a uno más o menos, ¿verdad? Sí. Ok. Para ser juez electoral, ¿qué necesitamos? Primero es el ciudadano de los Estados Unidos. Requisitos fundamentales, ciudadanos estadounidenses. Y también inscrito para votar. Inscrito en el estado, cualquier lugar. En el estado, ¿verdad? En el estado de Maryland específico y vivir en Maryland. Y vivir en Maryland. No tiene que vivir en Montgomery para servir en Montgomery. Puede vivir en Prince George's, en Frederick County. Es que nosotros somos el único condado a nivel metropolitano, también Fairfax County. Pero nosotros necesitamos, estamos obligados lealmente por el gobierno federal, identificar personas bilingües en cada urna. Entonces, no importa si vives en Damascus, en Poolsville, en Barnesville. Personas bilingües en cada recinto electoral. Eso, en cada urna necesitamos una persona bilingüe, de mínimo uno. Pero bilingüe en español y inglés. En español y inglés. En español. Sí, porque la capacitación es totalmente en inglés. No tenemos una capacitación separada en español. Entonces, necesitamos esa persona. Otra cosa, tenemos también oportunidades para jóvenes 17 años de edad. Ok, antes de entrar en el tema de los jóvenes y sobre todo del, ¿cómo se llama? Del programa de Future Voter, ¿no? De votantes del futuro. Vamos a clarificar esto. Por ley, acá en el condado de Montgomery, debemos de tener en cada recinto electoral mínimo una persona bilingüe, bilingüe, inglés y español. Hay bilingües de otros idiomas también. Por supuesto, sí. Pero bilingüe, inglés y español mínimo tiene que haber uno en cada recinto electoral. Lo que quiere decir que hacen falta mínimo 235 personas que, entre comillas, decidan hacer este trabajo voluntario. Y digo entre comillas porque siempre se le da un estipendio, se le paga algo, como dices tú, un regalito. Un regalito de agradecimiento. Un regalito de agradecimiento. Un estipendio, ¿no? Sí. Obviamente, por las horas de trabajo durante el día de la elección, 8 de noviembre, pero también la votación por adelantada. Sí, exactamente. El voto anticipado. Entonces, ciudadano de los Estados Unidos, que hable obviamente el español, pero también debe hablar el inglés, que esté inscrito a votar en cualquier lugar del estado de Maryland. Puede ser residente de cualquier lugar del estado de Maryland. Y esos son los requisitos básicos. Sí, los básicos. La persona, Dr. Z, tiene que pasar un examen, ¿verdad? Sí, un examen que se toma en línea. Son unas 35 preguntas. Por internet. Por internet. Ya cuando pasen ese examen, le enviamos por correo electrónico un enlace donde la persona se puede inscribir para recibir la capacitación. Es una sesión de cuatro horas. Ya cuando esa persona asiste y pasa esa capacitación, le vamos a asignar una urna. Si no es la urna donde le corresponde votar el día de la elección o cerca de su casa. Entonces, si usted vive en Silver Spring, lo vamos a mantener cerca de su dirección domiciliaria. No lo voy a mandar a Poolsville. Entonces, ¿dónde está Poolsville? Poolsville. Lejos, queda lejos, pero lo voy a mantener en su vecindario porque es un agradecimiento y también es una responsabilidad grande de reportarse antes que abrimos las puertas a las 7 de la mañana. Muy temprano, muy temprano. Entonces, el que me urge es que tengamos personas en cada urna. El doctor Zelaya ha venido al programa buscando personas que estén interesadas en colaborar con este proyecto. Cada año llega mucho porque se cumple la ley de asignar a una persona que trabaje en uno de los recintos electorales que hable los dos idiomas, el inglés y el español. Pero si a usted le interesaría, pues es una buena oportunidad para hacer trabajo voluntario a nivel cívico. Las horas son largas, obviamente, el día de la elección porque las urnas abren tempranito, a las 7 de la mañana. Hay que llegar con anticipación y, bueno, las urnas cierran a las 8. A las 8. Y la persona, después que me dio que recoger. Arreglan y todo. Como 9, 9 y media. 9 y media. Y está regresando a casa. Es un día largo de trabajo. Se le paga un estipendio. No es un salario por hora, pero es una buena participación cívica para las personas quizás que estén jubiladas o aquellas que no tienen ningún compromiso laboral ese día de la elección, que lo tienen libre quizás y quieren hacer este tipo de trabajo cívico para colaborar. Si le interesa, yo le recomiendo que llame directamente al Dr. Celaya. El número telefónico lo voy a repetir tres veces. 240-777-8532. 240-777-8532. 240-777-8532. Llame al Dr. Celaya porque él le puede asistir directamente con lo que usted va a necesitar para recibir la capacitación y, posteriormente, que le asignen el recinto electoral. Háblame de dos cositas. La votación por adelantado este año, ¿cuáles son las fechas? ¿Octubre? Es el 27 de octubre al 3 de noviembre. Al 3 de noviembre. De jueves a jueves. De jueves a jueves. Ustedes saben que acá, en el condado de Montgomery, tenemos la votación por adelantada, el voto adelantado, donde hay, son nueve centros. Son diez. Son diez centros. Diez ahorita. Son diez, sí. Diez centros de votación donde usted puede ir a ejercer su derecho al voto, obviamente, por adelantado, antes del día de la elección. En caso que ese día no pueda llegar por el trabajo, esté fuera de la jurisdicción, por cualquier situación, pues, puede votar hasta un fin de semana. Yo siempre termino votando por adelantado en el edificio del gobierno, en Rockville. El edificio del ejecutivo, que está en la 101 de la Monroe, la calle Monroe, en Rockville. Ahí es donde yo voto, siempre por adelantado. Aunque en la elección primaria fui a votar con mi hijo Daniel en el centro cívico de Silver Spring, porque fuimos un día sábado, fuimos juntos. Era la primera vez que él ejercía el derecho al voto. Y entonces fuimos al centro cívico de Silver Spring, que también sirve como uno de los centros de votación durante el voto por adelantado, la votación anticipada. ¿Cuántos jueces electorales que hablen inglés y español necesitas, Dr. Zelaya? Y en mi mundo, en mi mente, yo quiero 500. ¡En mi mundo! ¿Sabes por qué? A veces las urnas que están ocupadas, si, por ejemplo, yo soy el único juez electoral que hablo español, en inglés, y yo soy ocupado, y hay tres personas en fila. Esas personas, la corresponde, o sea, esperar hasta que yo estoy disponible. Entonces, y a veces es mejor tener dos personas en caso de alguien se enferma, su hijo se enferma, una emergencia familiar, o tal vez algo al nivel profesional que le corresponde ir al trabajo. Entonces, siempre necesitamos otras personas. Entonces, en mi mundo, 500, ¿verdad? 500. ¿Y cuánto tenemos hasta ahorita, sea honesto? Ahorita tenemos casi 230, pero estamos reconfirmando a las personas que trabajaron o participaron el día en las primarias. En la primaria. Entonces, prefiero tener más que menos. Exactamente. Bueno, nada, ya ustedes saben. Si le interesa este trabajo cívico, trabajo voluntario, entre comillas, pues, llame al Dr. Zelaya, 240-777-8532. 240-777-8532. ¿Qué más? Y hay un punto también. Los jóvenes que en este estado, en Maryland, los muchachos que tienen de mínimo 17 años de edad, el día propio, el 8 de noviembre o antes que cumplen 17 años de edad y son ciudadanos, esas personas, esos jóvenes pueden participar como jueces también. Ok. Y ese día no tienen escuela. No hay colegio. No tienen escuela ni lunes ni el martes. Entonces, ellos también están disponibles y estos jóvenes pueden recibir 25 horas comunitarias porque ellos necesitan de mínimo 75 para graduarse. Del bachillerato. Del bachillerato. Secundaria. Es un requisito estatal. Entonces, los jóvenes que van a cumplir o ya tienen los 17 años de edad son ciudadanos y también inscritos para votar. Ellos pueden participar como jueces. Claro. Y yo les voy a proporcionar 25 horas comunitarias para que participen. Es el mismo requisito. Un tercio de las necesarias. Es un tercio. Un tercio de las horas necesarias. Y se mira muy bueno en lo que es el currículum para entrar a la universidad. Sí, claro. Eso. Yo siempre, cada vez que tú vienes, yo repito, como un disco rayado. Rayado. Ya que estoy viendo ahí un juego donde veo ahí Argentina y Uruguay jugando. Estamos un poquito entretenidos acá con ese partido ahí viendo al Messi corriendo. Pero bueno, siempre repito, como el disco rayado de que mi hijo Daniel, cuando estaba muy pequeñito, tú lo conociste, es así, chiquitito, participó en este programa del votante del futuro que tiene la Junta Electoral Nuestra del Condado de Montgomery. Y básicamente le proporcionaron, los ayudaron con las horas comunitarias. Y lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que eso fue parte también y ha sido parte siempre de su resumen, de su hoja de su vida, de actividades que ha hecho a nivel comunitario acá donde vive. Así que si usted también tiene un hijo o hija, esto no es solo para los abuelitos ni las personas jubiladas. Si hay algún jovencito, ya con los 17 años cumplidos, que no tiene ningún compromiso oficial para el día de la elección, pues también es una buena oportunidad para que haga este trabajo voluntario. Le aporta las horas comunitarias. ¿Cuál es el estipendio? El estipendio sí no va para los jovencitos. Bueno, los jóvenes pueden escoger lo que es el estipendio o también las horas comunitarias. O dinero o las horas. No mitad, mitad. Es el dinero o las horas. Y lo mismo requisito, tomar el examen a través del internet, asistir la capacitación, una sesión de cuatro horas. Tenemos sesiones de lunes a domingo. Y llegan miles de muchachos. Sí, fíjense que este año para las primarias teníamos más de 600 jóvenes. Llegan muchos muchachos. Que participaron. Y un gran porcentaje de los jóvenes también eran latinos. Y justamente la próxima semana vamos a hacer bachillerato como Wheaton, Gaithsburg, Richard Montgomery. Todos los bachilleratos en estos próximos dos semanas para inscribir, para inscribir los jóvenes también. Entonces, un ojo, van a ir las cartulinas, los posters, los vamos a poner esta semana. Entonces, ojo, ponen atención, mándenme su correo electrónico, le enviamos los documentos necesarios, se inscriban. Y entonces, cuando el personal se presenta en las próximas dos, tres semanas a su bachillerato local, nosotros vamos a estar para colectar estas solicitudes para que los jóvenes puedan participar también. Exactamente. O sea, que es una oportunidad también para los jóvenes. Y una vez más, si está en la escuela de bachillerato, en la secundaria, ese día no hay clases. El día de las elecciones presidenciales. Entonces, hablemos del dinerito, el regalito, la platita, el cash, el estipendio. Sí, son entre 75. Porque eso es importante. Sí, ayuda, eso sí ayuda. Mire, es entre 75 dólares a 180. Tenemos posiciones de medio tiempo, part-time, ¿verdad? Entre las mañanas, de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. También tenemos de las 2 de la tarde. O sea, que si las personas pudieran llegar, pero no pueden llegar el día entero, pueden llegar parcial, la mitad del día. Mediodía, sí, mediodía. Perfecto. Y tenemos diferentes posiciones. Entonces, en la capacitación se le da por personas en formación. En la solicitud hay varias posiciones que uno puede escoger. Tenemos posiciones donde la persona maneja, ¿verdad? Papeletas, hasta bolígrafos, lo que sea, rótulos. Hay muchas oportunidades. No es una cosa complicada. Sí hay un compromiso, ¿verdad? Con la junta electoral y la comunidad. Entonces, tenemos oportunidades de tiempo entero, lo que es todo el día, casi 15 horas. O de medio tiempo, o de más o menos lo más. El mínimo he visto son 5 horas. 5 horas de trabajo. 5 horas por la mañana o por la tarde para cerrar las urnas o para abrir. Pero somos muy flexibles. Pero si eres una persona que quiere participar como juez bilingüe, legalmente yo necesito que esa persona se comprometa todo el día. Ajá. De las 6 hasta las 9. Sí, por favor. De 6 hasta las 9. Es un día largo. Es un día largo. Pero es un día largo a nivel del país, obviamente, porque es la elección presidencial. Así que, si usted tiene alguna necesidad de información más precisa sobre cómo funciona todo esto. Porque aquí en la radio hablamos un poquito rápido. Y yo, que vengo con ese sol de Miami, vengo con las energías muy aceleradas. Y tú te me has contagiado hoy. Estás hablando tan rápido como la cubana. No, pues es muy importante que la comunidad se participe. Pero, sí, sí, claro. Si tiene necesidad, debo dar, para que más detalladamente el doctor Celaya les explique, le elabore cómo funciona todo este proceso. Pues llámelo, llámelo directamente al 240-777-8532. 240-777-8532. Se necesitan mínimos 500 personas. Tienes poco menos de la mitad que ya están comprometidos a servir. O sea, que las próximas semanas necesitas tener este montón de personas que estén ya capacitadas con la capacitación que les regalan ustedes. Y también que tengan el compromiso de poder servir y colaborar en ese día. Así que, si le interesa, una vez más, llame al Dr. Celaya al 240-777-8532. ¿Ese es el teléfono tuyo de la oficina, Dr. Z? Sí, ese sí, el de la oficina. Si usted llama y le sale por casualidad el contestador, no tenga pena, deje su mensaje. Sí, y si pueden, deje un correo electrónico, si pueden, ¿ok? Porque a veces entro y salgo de la oficina, déme aunque sea un día para regresar a esa llamada. Pero también, por las dudas, déme su correo electrónico o el teléfono. Solo no me dejes un mensaje tan largo porque a veces me dejes como un discurso. La historia de la vida, yo sé. Y el nombre y llámame al... Entonces no escucho el teléfono, entonces ahí me quedo en el aire. O si no, llámame a este número telefónico porque se piensa que si estás llamando... Por eso le pregunto a él, este es tu teléfono celular, porque si se queda grabado, pues quizás él puede devolver la llamada. Pero si es el teléfono, obviamente, de la oficina del gobierno, no queda registrado el número telefónico. No tenemos caller ID. Entonces usted no puede decir, llámeme a este número. Tiene que dejar el número telefónico y repetirlo un par de veces, porque a lo mejor usted está conduciendo y pues ahí hay un poquito de interrupción en la señal y se quedó un numerito que no se entendió. Entonces, bueno, nada, muchas instrucciones, muchas instrucciones, pero fundamentales para lo que es la comunicación. Y cualquier información, por supuesto, puede visitar 777-VOTE.ORG. 777-VOTE.ORG. Gracias, Dr. Z, por estar acá con nosotros. Gracias. Vas a regresar un poquito más próximo a las elecciones para conversar, obviamente, sobre los centros de votación, de la votación por adelantada y conversar más de lo que es la votación. Aún quedan unas semanas. La elección es el día 8 de noviembre, pero el tiempo vuela y, obviamente, ustedes tienen que estar preparados con el personal que necesitan para poder desempeñar esta labor. Y también las comunidades, iglesias, ONGs, un club de jóvenes, denme una llamada y yo puedo mandar el equipo para hacer una presentación sobre todo el procedimiento de A a Z. De la A a la Z. De la A hasta la Dr. Zelaya. Hasta la Dr. Z. Ok, gracias, Dr. Zelaya. A la orden. Me quedan dos minutos y quiero compartir con ustedes que nos van quedando 16 días para la gran celebración de la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. Como ustedes saben, esta es la gala anual donde un grupo de nosotros, de empleados del Condado de Montgomery, hispanos, recaudamos fondos privados, hacemos trabajo voluntario 100% y otorgamos becas a estudiantes que están necesitados para sus estudios universitarios. Ya los estudiantes han sido seleccionados y el 22 de septiembre vamos a tener el gran festejo, la gran celebración para festejar los logros académicos de estos jóvenes y a la misma vez verlos ahí en el escenario en tarima del Fillmore, el Teatro Fillmore de Silver Spring, recibir su cheque simbólico. Aún necesito un par de auspiciadores porque tengo algunos jóvenes en la lista de espera. Si usted tiene una empresa y quizás quisiera colaborar este año auspiciando la beca de 2,000 dólares de un joven latino, por favor llámeme al 240-277-8072. Si está interesado en ir a la gala y puede colaborar con un poquito, una porción de comprar un boleto, un ticket, una entrada, visite montgomeryhispanicgala.org. El martes próximo voy a tener acá en el estudio conmigo a tres de los jóvenes galardonados para que ustedes conozcan sus historias y quizás se me conmuevan un poco para así yo poder continuar recaudando fondos y poder otorgar más becas este año. Hasta ahorita tenemos 65 jóvenes y queremos más porque tenemos una larga lista de espera. Bueno, ya se me agotó el tiempo. Gracias, doctor Zelaya. Gracias a ustedes por esa sintonía. Y bueno, yo regreso Dios mediante el próximo martes a las 2. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Gracias.